Te vi por la calle Y no supe que hacer Mi corazón se detuvo Y el tuyo me adivinó Mi sangre se congeló Yo quise huir de ahí De ahí, de ti Yo soy don Iñapo ¿Qué quieres de mí? Dueño de las calles soy Soy Y de las noches sin fin Voy de un lado a otro Acariciando mi alma Dices que María murió Y que no dejó de pensar en mí En mí En mí En mí Se me escapó de las manos Mi lindo muchacho Quizá lo superó Yo no lo puedo olvidar La vida es una violenta Estúpida canción de amor 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 Yo le hago falta a los perros, oh Dios, y a la frataz del callejón Yo le hago falta a Dios, adiós, 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 a tu Dios Se me escapó de las manos, mi lindo muchacho Quizá ya lo superó, yo no lo puedo olvidar La vida es una violenta y estúpida canción de amor De amor, de amor, de amor, de amor Adiós, adiós, mi amor Adiós Claro que sí Bueno, ando tocando por ahí con la orquesta de cámara Y ojalá podamos venir a Guadalajara después de abril Vamos a ir a una gira a Monterrey, Querétaro y DF Ojalá podamos estar aquí, a ver qué dice nuestro padrino Bueno, esa que pidieron ahorita, pues es la que tocamos con cuerdas Se llama Eterut Pues así la voy a tocar en versión electroacústica Está bien, claro que sí No sé Hay una mujer que siembra trigo Tiene un olor a mandarina Tiene en su pelo golondrinas de papel Y una tierna melodía en su voz Hay una mujer que se oculta De las miradas de la gente Su fresco corazón me da para beber Su boca es la llama Su boca es la llama De la infinidad Hay una mujer que me acaricia Tiene un sabor de eternidad Tiene sus ojos labrillitos de cristal Donde me pierdo Donde me pierdo Donde me pierdo Por su amor Hay una mujer que se hace siglos Que enciende sila mis sueños Y que me dejes pierda en la agonía De tierras de jajas De tierras de jajas De la muerte Hay una mujer que siembra trigo Y una luna mandarina, llena su pelo con lundrinas de papel, y una tierna melodía en su voz, y una tierna melodía en su voz, y una tierna melodía en su voz. Muchas gracias, hay una canción que me hice para mí, porque también el cantor tiene que tener sus canciones, se llama Al final del otoño. ¿Conocen a Tanguito ustedes? Bien, bueno, los que no lo conozcan, youtubeenlo. Y ahí nada de parecer. Hice una película que no tiene nada que ver con su vida, pero bueno, tiene que ver con la película, o sea, no tengo que voz, pero... Tanguito fue un caso especial en Argentina, y le dedico esa canción, aquí aparece un fragmento de él, de Amor de primavera, la canción, no el título nada más. También aparece Buster Keaton, que para mí es el padre adoptivo, que es un excelente actor del cine mudo, no cómico, yo digo trágico, pero lo trágico se convierte ahí en algo cómico, en comedia, pero es maravilloso. Es el némesis de Chaplin, curiosamente, ¿no? Y aparece también Chaplin en esta canción. La quiero mucho este tema. Esta es una historia de Chaplin o del ángel Busterquito. Esta es una historia de ángeles, de ángeles viejos. Cuando más cansados van de sobrevivir, y que sin pretenderlo, el amor no se encuentra en la acera. Un amor que exige muchos desvelos, y que poco a poco nos hace sonreír. Como una bendición parida de la maldición, cuando uno cree haber enterrado...